hola 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 cómo están esta es una pequeña introducción para invitarles a ver el vídeo donde hacemos con un solo muñeco todos los personajes del nacimiento voy a hacer bueno así ya hice el vídeo del muñeco base ya lo subí está aquí en el canal poco a poco voy a subir vídeos de los accesorios para que ustedes vayan vistiendo y haciendo al personaje que deseen en este caso pueden ver que hay una maría otro otra maría o sea varía dependiendo lo que le quieran poner por ejemplo esta esta peinadita esta tiene el pelo suelto este se ha hecho su cabello de estambre y ella de hilaza ellos tienen barbas también habrá que no le quedan por el barbas y también quiero platicarles acerca del manto el manto dependiendo del personaje lo pueden hacer largo mediano o corto aquí por ejemplo uno de los reyes magos tiene pues mediano trate de hacer mediano él el manto en los personajes masculinos aquí josé por ejemplo lo tiene un poquito más largo que este que el que el rey mago y que el pastor creo que lo tiene casi a la altura de maría bueno el de maría es más largo así que voy a subirles el vídeo del manto y ustedes van a ponerlo a su medida a la medida tanto de la cabecita como la medida que quieran tenerlo de largo estos bastoncitos que se utilizan es que el que le puse se hace de este es un limpia pipas también aquí para que tenga movimiento los bracitos los puedan doblar a su gusto también son limpia pipas lo que va aquí abajo yo utilice una tapa para que tenga este pues equilibrio el muñequito pero pueden ponerle un plástico reciclado cortarlo en forma de círculo y lo ponen aquí pegado por dentro que más les puedo comentar la corona también lo pueden hacer tejida o en el caso de este muñequito yo le puse una cinta que me encantó porque es dorada y tiene una forma muy parecido para mi gusto y una corona muy bonita entonces como les comento este tipo de manto van a hacerlo dependiendo del tamaño que gusten van a seguir las vueltas hasta que acomoden ustedes el tamaño de la cabecita al tamaño que que cubre la cabecita en el vídeo les muestro más o menos como va el manto así de pues no como un gorro así como una gorra no de latito lo van a colocar para que no le cura tanto también en este caso los muñequitos el cabello lleva un poquito acá al de él se le tapó le tapó también tiene pero cuando lo pegue ya este lo pegue muy cerquita entonces dejen espacio para que se note su cabellito esas son algunas cosas que me gustaría comentarles para que tengan en cuenta cuando no hagan su muñequito o sus muñequitos o su nacimiento miren aquí la ovejita espero poder subirles el vídeo también ya cuando haya terminado con los personajes con los vídeos de los detalles de los personajes porque también tengo que hacerles por ejemplo un pequeño vídeo de esto y de los demás accesorios que les comenté pequeños vídeos que de ahí van a ustedes ir eligiendo qué le van a poner a su personaje por ejemplo si no le quieren poner el bastón pues no se lo ponen si no le quieren poner esto de aquí no se lo ponen o si quieren agregarle algo más se lo ponen miren por ejemplo el cinto que tiene aquí quiero mostrarles que no nada más es tiene su detallito de que está doblado y pegado nada más se mueve se mueve eso es lo que me gusta de estos personajes que cuando los vayan a este a guardar ya que se haya terminado las fechas decembrinas miren no tiene que perdersele nada 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 miren así como está así lo van a guardar igualmente todos no tiene que caersele nada a José para que no se le caiga el bastón miren está metido aquí entre entre la mano como si lo tuviera agarrado pero no se le va a caer nada no se le debe perder absolutamente nada los ojos completamente pegados bien puestos bueno con seguros por dentro los bigotes y la barba pegados todo completamente asegurado para que no tengan que estar cuidando ningún tipo de accesorio bueno creo que es todo ahora les dejo con el video del manto y voy a tener como modelo a esta muñequita a María pero ustedes ya saben van a decidir de qué tamaño lo van a poner hasta luego y gracias por ver compartan y denle me gusta si así lo deciden hasta luego